Estamos acá presentes en el área operativa número 1, Colón de Santa Rosa, Departamento Orán, provincia de Salta. Vamos a recorrer hasta la casa del último paciente, del último niño que enfermó de poliomielitis. Hace día tuve la ayuda de muchos de mis padres, que nos pudieron dar poco a poco. Yo fui con las cosas de la ciudadela, pude salir adelante, fui a la primaria, a la secundaria. Y cuesta mucho porque vos veas los demás chicos, cómo corren, cómo corren, cómo corren la primaria, la secundaria, para poder jugar con algunos amigos. Luego de ahí nos dirigiremos a darle el final de esta vacuna, se va a realizar en el barrio La Misión Evangelista Bautista, allí donde estará presente la familia del último niño que recibirá la gotita.